Buenas, bienvenidos y bienvenidas a CD Atracciones de Feria Bueno, estamos en Samboy del Llobregat que se va a celebrar una feria de atracciones ahora en primavera ya que normalmente se celebra en diciembre y vamos a ver un poco los montajes ya que aquí vamos a tener atracciones muy guapas y muy épicas Y aquí en pleno montaje tenemos el péndulo de vuelta completa Danger Loop Zone Uno de los péndulos más típicos, más clásicos con esta imagen de Hulk Ahí podemos ver a Hulk, uno de los vengadores más poderosos Me encanta esta imagen que tiene aquí Es una imagen que he visto toda la vida Además queda muy bien porque toda la atracción tiene decoración entre verde y amarilla y aquí ver a Hulk con esos músculos y esa puesta en escena tan bestia de color verde queda súper chulo La atracción se está montando, la podemos ver ahí en pleno montaje Es una de las atracciones más fuertes, más altas y más impactantes que podemos tener por nuestra zona Una de las atracciones que está casi 100% montada sería la cárcel Transformers XXL Esta atracción tiene una iluminación fantástica con muchos colores y ahora recientemente por la Feria de Abril de Barcelona pudimos ver que tenía nuevos detalles como por ejemplo el cartel Tiene temática Transformers que son esos míticos vehículos que se transforman en robots Hay películas, series, personajes muy guapos y muy emblemáticos que gusta muchísimo verlos en la feria Justo al lado de la cárcel Transformers XXL podemos ver a la Doña Ranota XXL que aún la están montando Recientemente también pudimos ver novedades en ella ya que tenía la corona llena de luces Era espectacular cuando la ves con las luces, el humo, la música Otra atracción que luce muchísimo y que delante de la cárcel va a brindar grandísimos viajes Avanzando un poco más y dejando atrás el Danger Loop Zoom la cárcel Transformers y Doña Ranota tenemos el Super Dragón Palacios Una atracción que está enfocada para niños pero que realmente yo recomiendo subir toda la familia Es divertido, es rápido y he crecido con esta atracción Puedo decir que yo de muy pequeño ya subí aquí Otra atracción que se podrá disfrutar en Samboy Y siguiendo esta visita por la feria ahora vamos a ver a dos clasicazos de la feria Por una parte la autopista Pérez Los autos de choque que los están aquí montando Bien guapos, bien clásicos Y por otra parte el Super Toro XXL Los Toros Otra atracción bien clásica y bien potente que siempre disfrutamos en la feria ¿Y qué pasa si me doy la vuelta? El Cuba Libre Grandioso Cuba Libre Lleva muchos años repartiendo ilusión y sonrisas Bueno, pues si venís a esta feria o subís a una rana y queréis otra la vais a tener Tenemos dos ranas A mis espaldas La segunda rana La ranota show XXL Bien bonita, bien repintada Con luces La están montando Preparando para regalar sonrisas Para regalar adrenalina Por ende ya lo sabéis Si os venís a la feria de Samboy y no tenéis suficiente con una rana pues os vais a poder montar a dos Bueno, si habéis atendido bien en el vídeo os he dicho que si os apetece podéis repetir a dos ranas ya que tenemos la doña ranota y la ranota show dos ranas fantásticas y muy recomendables Pues hay otra atracción que si os apetece también podréis subir a dos modalidades de ella que tenemos en esta feria ¿Será la cárcel? ¿Serán los toros? ¿Serán los autos de choque? Pues no Tenemos otro péndulo The King Number One Está aquí Dos péndulos en una feria Me acuerdo que estos dos péndulos también los vimos en Valls en la feria de Valls 2021 Fue espectacular Combinaban genial Pues aquí en Samboy podremos disfrutar de ellos dos Ambos son geniales muy recomendables muy bonitos coloridos Y ya sabéis Si no tenéis suficiente con uno os toma dos Podemos ver ahora que el King Looper Number One está haciendo pruebas Aún no está 100% montado Pero lo están preparando Están analizando un poco el funcionamiento Revisando En situaciones así es donde podemos ver que las atracciones son realmente seguras Ya que ¿Cómo podemos verlas? Prueban Miran que todo vaya bien Hacen análisis de todo Las supervisan Las supervisan Ahí podemos ver cómo detalle a detalle miran que todo esté bien que no haya ningún problema Y a continuación vamos a ver otro clásico de la feria Uno que concretamente acabas perdiendo el equilibrio y terminas por el suelo con todos tus colegas por encima Como si fuera una clase de gimnasia en educación física que la liábamos mucho de pequeños pues va por ahí Hablo de Trueno Láser Esa tagada bonita potente que predomina el color azul Esa tagada azul que va a estar aquí también en Samboy para regalar viajes bien locos Aquí tenemos un poco la parte infantil esa rueda donde está Dora la Exploradora Ese dragón de la Bella y la Bestia un clasicazo de los cuentos Este dragón tiene muchos años me acuerdo que antes tenía una decoración también de la Bella y la Bestia y siempre estaba en la Feria de Abril de Barcelona Continuando con estos montajes tenemos una atracción que me encanta que no quedan muchas no sé por qué porque es súper divertida y súper bonita Hablo de el Ranger Kamikaze también conocido como los Martillos Es de atracción que da la vuelta entera que van con dos naves y se cruzan en el aire precioso el movimiento también la tendremos aquí en Samboy y a lo personal me encanta Es una atracción que soy muy muy fan me gusta muchísimo y estéticamente es preciosa Y a continuación aparte de verme a mí con este rojo intenso debido a la luz de las farolas vamos a ver la que sería la atracción más alta de toda la Feria de Samboy Aquí lo tenemos el Boster Mayor XXL Number One Bien potente bien bonito con esa temática de superhéroes esa atracción va a ser sin duda la más alta de toda la Feria de Samboy Y a continuación podemos ver que Ranota Show XXL está haciendo pruebas de luces de la electricidad del funcionamiento en general como he dicho máxima seguridad se vigila mucho todo todo está super bien cuidado y bueno pues esas luces como siempre espectaculares o sea yo esas luces de feria con esos colores esos movimientos me podría quedar horas mirándolas horas queda bien bonita queda bien chula con las luces ahí probándolas que ganas ya de que abran la verdad muchísimas ganas de feria como siempre vaya ahí vemos como están montando el The King Number One uno de los péndulos más extremos más bestias que da la vuelta entera y nada pues a partir de jueves estas atracciones estarán ya preparadas listas para dar diversión e ilusión a todo el personal que se acerque a visitar esta feria de Samboy 2022 y hasta aquí ha llegado este videoreportaje de los montajes de la feria de Samboy 2022 tan pronto como empiece o sea el jueves iremos a darle caña yo solo os voy a pedir que me deis una suscripción suscribiros si no lo estáis por favor que me ayudaría muchísimo y de todo corazón os deseo mucha salud mucho amor pero sobre todo muchas ferias